Yo no me olvido, yo recuerdo bien Por aire o pie No da a desenvolver Vuelve mi amigo, no lo estés Al fin comienza a amanecer Ven, que la vida vuelve Cuando tu pata vuelve, todo vuelve Por sus 150 años, Pilsen Callao trae a tu pata, esté donde esté